Chero, Chepapa Chero, Chepapa 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 Pachá, 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 Pachá Ha, 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 ha Chéru, ché papá Chéru, ché papá Chéru, chó, móvì, aká, samja, ha, 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 ha Koni, koni nanyami Pa, app Finamgoyi, akhese Kai, xa, yuki Chéru, chéru, kiri, kiri tu, mu'ku n'akan Lo'ho, ha, 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 ha Hó, mó há, ha, 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 ha Seru-seru-piru-pi, y lluvan-ru-zapé, a secu-grupu-dai-sa, se ungar-ru-ku. Dolore-dore, dolore-dora, sepulhu-ha-u-hetu-hu-su-hu-bo-he-i. U-pa-la-la, ha-ha, u-pa-la-la, ha-ha. A secu-shu-wi, perante-bo-hi-ai-bota. A secu-shu-wi, perante-bo-hi-ai-bota. Seru-seru-pi-grupi, ha-ha, glu-lu-pi-yare-maka-tusera-immiti. Pasa-pasa-pasa-ku-pasa. Doloré-dore, dolore-dora, sepulhu-ha-au-petu-hu-su-hu-bo-he-i. U-pa-la-la, ha-ha, u-pa-la-la, ha-ha. U-pa-la-la, ha-ha, u-pa-la-la, ha-ha. U-pa-la-la, ha-ha. Gracias por ver el video.